Gracias Señor Jesús Por esta oportunidad de darte honra y gloria Cumbre el Ministerio Música Católico Nueva creación Música con presencia No importa la lucha que estés pasando mi hermano No estás solo Papá está contigo Música Los que con ánimas sembraron Con regocijos se ganaban Donde sus lágrimas regaron Hermosas plantas crecerán Andan dirán Lloran dirán Pero felices volverán Andan dirán Lloran dirán Pero felices volverán Sigue luchando, sigue luchando mi hermano Jesucristo Jesucristo Tiene tu recompensa Aleluya Música Trayendo al hombro su caviar En la garganta una canción Música No se perdieron No se perdieron las semillas Música Música Más dieron frutos en bendición Música 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 Desde la comunidad divino niño Jesús Caserio, Churi, Marrión Poca costa de Sololá Nueva creación Tu adupación musical Tu adupación musical